Dice, oye, 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 ey, 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 dice, oye, oye, ey, ey, vamos a hacer algo diferente Vamos a hacer algo diferente, ey, 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 suena bien, suena bien, ey, 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 ey Juguetear con la marita, la marita Suena bien, suena bien Dice, oye En la noche apareces tú Como un sueño esperándote Mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí En mis brazos amándote Mi dulce dueña Dice, oye Suena bien, suena bien Mi sueño te llevaré Por las aguas de un mar azul Tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán Y la luna alumbrándonos Aquí en la arena Tú eres reina Mi dulce dueña Mi amor, mi sueño, mi flor morena Eres mi reina, mi dulce reina Mi amor, mi sueño, mi flor morena Rápaga Rápaga Suena bien, suena bien Dice En la noche apareces tú, como un sueño esperándote, mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí, en mis brazos amándote, mi dulce dueña Dice Suena bien, suena bien Mis sueños te llevaré, por las aguas de un mar azul, tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán, y la luna alumbrándonos aquí en la arena Dime conga Eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor, mi sueño, mi flor morena Eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor, mi sueño, mi flor morena Ey, 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 ey Rápaga Oye, oye Rá, 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 rá Rá, 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 rá rá, rá 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 r